En una ocasión cuando Jesús llega a Jerusalén Dice la Biblia que Jesús traía hambre Y miró un árbol frondoso de higos Entonces dice que Jesús movido por el hambre que él traía Va y se acerca a ese árbol de higos Cuando Jesús se da cuenta que no era temporada de higos Jesús le dice no vuelvas a dar fruta o fruto al árbol Sécate, siguiente día por la mañana Pedro se da cuenta de algo Se da cuenta que la higuera estaba seca Y la Biblia dice que cuando la higuera se secó Se secó desde la que Es que el Señor cuando suelta una palabra para alguien Aunque tu milagro no suceda al instante La palabra que se soltó Esa palabra que tiene vida Esa palabra que es eficaz Esa palabra que es más penetrante Que toda espada de dos filos No porque hoy no suceda nada contigo No quiere decir que la palabra no tiene poder Esa palabra que ya se dijo de ti Está haciendo su trabajo Es que hace mucho tiempo Que yo estoy padeciendo de lo mismo Déjame decirte algo El Señor está trabajando contigo Desde la raíz Vamos a ir al libro de Juan Capítulo 1 Verso 1, 2, 3 y 4 Dice la palabra en el principio La palabra ya existía ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Vamos una vez más En el principio La palabra ya existía La palabra estaba Y la palabra era El que es la palabra Existía en el principio Con En el principio la palabra ya existía La palabra estaba La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Para todos los que estudian La palabra de Dios Iglesia ¿Quién estaba con Dios En el principio Cuando Dios estaba En el apogeo de la creación El Espíritu Santo ¿Quién más? ¿A quién le dijo Dios? Hagamos al hombre A imagen y semejanza nuestra A ver, a ver ¿A quién le dijo Dios? Hagamos al hombre A imagen y semejanza nuestra A la palabra ¿Quién es la palabra? Jesús El verbo Ahí arrancamos Domingos anteriores Hemos estado Hablando Un poco sobre El poder de la palabra La importancia Hermanos de De poner atención A las palabras Que salen de nuestra boca Amén Hablábamos unos domingos Atrás sobre El libro de Génesis O dimos una pasadita Solamente Sobre que Dios Había criado todo Había formado todo A través de la palabra Y dijo Dios Y dijo Dios Pero y dijo Dios Entonces Yo quiero Hablar un poquito Iglesia ¿Por qué la palabra Tiene tanto poder? ¿Por qué la palabra Tiene tanto poder? Yo sé que lo que Lo que leímos ahorita Pues ya se dieron cuenta ¿Verdad? ¿Para dónde voy? Pero literalmente En el mundo físico La palabra Tiene mucho poder Pero también Tiene un gran impacto En el mundo espiritual Pero yo quiero Comenzar Este mensaje Con una pregunta ¿Por qué la palabra Tiene tanto poder? Hay un texto Bíblico Que dice que La palabra De Dios Es viva Y eficaz Pero por qué La Biblia Dice La misma palabra Dice De sí misma Que es vive Y eficaz Y más penetrante Que toda espada De Dios Mira lo que dice Juan En el capítulo Uno Verso Uno En el principio La palabra Ya existía Es que la palabra No surgió La palabra No fue hecha Dice la misma Biblia Que la palabra Ya existía Y la palabra Estuvo Desde el principio Y estuvo En el principio Desde que Dios Comenzó a ordenar La tierra En el principio La palabra Ya existía Y la palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios Entonces cuando yo Leía Y meditaba En esta Escritura Iglesia El Señor Me llevó A ciertos Capítulos De mi vida Donde literalmente Como la palabra Tomaba vida En la vida De las personas Ahora Lo mencionaba Creo que fue El domingo Pasado Dice la Biblia Que nosotros Que tú Y que yo Iglesia Fuimos criados A imagen Y semejanza De Dios Por lo tal Así como dice La Biblia En el libro Del Génesis Que todo Fue creado A través De la palabra Y podemos Mirar Que de la boca De Dios Salía Esa palabra Y en la palabra Había un poder Para manifestarse Aquí en la tierra Porque fue Porque fue A través De la palabra Iglesia Que todo Comenzó A suceder Entonces yo Yo me ponía A meditar Y aprendí Entonces Si por el poder De la palabra Que salía De la boca De Dios Sucedió Todo esto Y nosotros Somos creados A imagen Y semejanza De Dios Eso quiere decir Profeta Que hay poder En la palabra Que sale De nuestra boca Porque si la Biblia Dijera Que fuimos Criados A Parecido O más o menos A imagen Y semejanza Entonces La historia Fuera otra Pero dice La Biblia Que fuimos Criados A imagen Y semejanza De Dios Esto me dice A mí Que hay poder En la palabra No solamente En la palabra De Dios En la Biblia Pero también Hay poder En la palabra Que sale De tu boca Hay mucho poder El que tú Bendigas A tus hijos Esto puede Marcar Una diferencia En el futuro De ellos El que tú Los bendigas El que tú Declares Cosas positivas En sus vidas El que tú Maldigas A tus hijos En una ocasión Yo recuerdo Cuando viví En el valle De Mexicali Me gustaba Mucho convivir Con un primo Yo recuerdo Que este primo Quería quedarse A hacer un sleepover Una Quería quedarse A dormir Mira en la casa Y me dice Mira primo Me dice Si tú vienes Conmigo Yo sé Que mi mamá No va a decir Que no Si tú te paras Enfrente de mamá Yo sé Que ella va Se va a sentir Obligada De decir Que sí Entonces de veras ¿Crees que eso suceda? Sí Va a suceder Vente vamos Fuimos con su mamá Y le dice Mamá Vengo a pedirte Permiso Para quedarme A dormir En la casa De mi primo Y le dice La mamá No, no tienes Permiso Pero como Mira Él vino Desde allá Desde su casa A acompañarme Como lo voy a mandar Solo No Que se vaya solo O acompáñalo Hasta allá Hasta media camino Y ya pues Que se vaya No pero Que no puede ser posible Como no me estás Dejando La cosa es que Se puso bravo Ahí este hombre Y le dijo Su mamá Mira Si te vas Le dijo Se te va a aparecer El diablo ¿Cuánto les pasó así? No se rieron ¿Verdad? Si te vas Se te va a aparecer El diablo En cuanto salgas Aquí de la casa Le dijo Vas a mirar A iglesia Apenas Si salíamos De la casa Ellos tenían Un árbol Frondoso Grande Esos que le llaman Mesquites En cuanto Él Sale de su casa Así para Para irnos Porque él dijo Que se iba a ir El árbol Se inclinó Para taparle La salida Literal Un árbol Gigante Se dio la vuelta Se dio la vuelta Gritando Mamá Perdóname Perdóname Mamá Y yo Pues yo Mi historia No se las cuento La historia La historia Era del primo No mía Dijo alguien Solamente Yo miré Dos veces El caballo Una cuando El caballo Me pasó a mí La segunda vez Cuando yo pasé El caballo Entonces El poder De la palabra Iglesia Y no es una broma Esto es en serio El árbol Se le inclinó Para taparle el paso A este hombre Entonces El poder De la palabra Iglesia Lo que tú hablas Lo que tú dices Puede tener Un gran impacto En tu vida O la vida De tus seres De tus seres amados Perdón Ahora Hay algo Que quiero compartir Con ustedes Y que quiero Que se lleven A sus casas Y que se vayan Meditando en esto Regresando A la palabra De Dios No a la palabra Que sale de tu boca Pero a la palabra De Dios Quiero que sepas Que la palabra No puede ser Quebrantada Ni burlada Hay un texto Bíblico Que dice Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más penetrante Lo mencionaba Pero lo que quiero Decir es que La misma palabra Se está refiriendo A la misma persona Que Juan Se refiere En su libro En el capítulo 1 El que estaba Pero no porque Solamente fue escrito Inspirado Por el Espíritu Santo De Dios Y usó Y usó a hombres Para escribir La Biblia Para escribir Todos estos Libros Pero lo digo Porque este libro Santo No solamente Refleja eso Que acabo De mencionar Pero refleja Pero refleja El mismo Cristo Encarnado En la palabra De Dios ¿Por qué podemos Confiar en la palabra De Dios Cosas ciegas? ¿Por qué la Biblia Es indubitable? Infalible ¿Por qué es la esencia Del mismo Jesús Impregnada en ella? Podemos confiar En la palabra De Dios Porque todo lo que Está escrito En ella Es el mismo Dios Hablándonos A través De su Hijo En el principio Era el verbo Pero el verbo Se encarnó Dice Juan Si tú sigues leyendo Ese capítulo 1 de Juan Te vas a dar cuenta Que dice Que de repente El verbo La palabra Se encarna Por eso pastora Cuando la gente Le entrega su vida A Cristo Cuando la gente Viene a la iglesia Y le entrega Su vida Al Señor Lo primero Que hace El enemigo Es atacar Su mente Para evitar Que esa palabra Se encarne En ti Lo primerito Que el enemigo Va a ser Iglesia Va a ser Traer un bloqueo A tu mente Para tratar De evitar Que el Cristo Que se encarnó En esa palabra No se encarna En ti Ahora ¿Por qué Tiene tanto Poder la palabra? Bueno Pues ya lo estoy Mencionando Iglesia Juan 1 14 Dice Entonces La palabra Se hizo Hombre Y vino A vivir Entre nosotros Estaba lleno De Fidelidad De un amor Inagotable Y hemos visto Su gloria La gloria Del único Hijo Del Padre De Jesús Es que la palabra No es otra cosa Sino El mismo Jesús Hablándonos El mismo Jesús Queriéndose Encarnar En ti Dice la Biblia Iglesia Que esa palabra Que esa palabra Que fue en el principio Lo que no se le reveló A los profetas Del antiguo testamento Se te reveló A ti Iglesia En carne Ahora sabemos Que el se fue Pero el se queda Impregnado Viviendo Dentro De la misma Palabra Y el quiere Encarnarse Dentro de ti También Es por eso El interés Del enemigo Es por eso El interés De Satanás De mandar Tantas enviaciones A la iglesia Tanto cansancio Confusión Para que esa palabra No se encarne En ti Iglesia Ahora porque Tiene tanto poder Bueno Porque es el mismo Señor operando Porque la palabra De Dios Porque la Biblia Tiene tanto poder Porque es el mismo Dios El encarnado Tratando contigo Queriendo Queriendo Vivir en ti Queriendo Encarnar En ti Su palabra Es importante Que la palabra Sea parte De tu vida Es importante Que la palabra Sea parte De tu vida Sea como uno De tus miembros Que está contigo Que se va A la cama Contigo Que se levanta Por la mañana Contigo Que va A supermercado Contigo Es importante Portar La palabra Contigo Dios le dijo A Josué ¿Quieres que te vaya Bien las cosas? Te voy a hacer La misma pregunta A ti Iglesia ¿Quieres que te vaya Bien en la vida? Solo tres ¿Quieres que te vaya Bien en la vida Iglesia? Pues al Señor Le digo a Josué Que no sea parte Que no sea parte De ti La palabra De este libro Pero que en ella Medites de día Y de noche ¿Quieres que la palabra Tenga poder? ¿Quieres que la palabra Sea manifiesta En tu vida? Que las promesas De Dios Se manifiesten En tu vida Que la palabra No sea parte De ti Ahora Yo sé que cuando digo Que la palabra Todos piensan En la Biblia Pero estamos Hablando de Jesús Escucha Estamos hablando De Jesús Estamos hablando De Jesús Hemos hablado Tiempo atrás Iglesia Domingos pasados Sobre lo que le sucede A Usa Yo creo que yo Nunca he hablado Tanto de un personaje Como Ni de David Ni de Pablo Como lo he hablado De Usa Era hijo De Abinadab Pero ¿Por qué me llama Tanta la atención Esta historia? Porque yo quiero Que me vaya bien Dice la Biblia Que si quiero Que me vaya bien No se tiene que apartar De mí La palabra Y por qué me llama Mucho la atención La historia De Usa Bueno Porque Usa Fue una persona Que nos enseña A nosotros Por lo sucedido Con él Que las cosas Dentro del reino De Dios Se tienen que hacer Bien Maestro Las cosas Dentro del reino De Dios Se tienen que hacer Bien Si se van a hacer Abinadab Era el padre De este Joven Usa Y él participó En el traslado Del arca del pacto Cuando la sacan De la casa De su padre Abinadab Dice la Biblia Que cuando David Va y Saque el arca Del pacto De la casa Del sacerdote Abinadab Algo sucede Iglesia Estamos hablando De la palabra La palabra No se puede Corromper Maestro Lo que ya se dijo Por la boca De Dios Eso es lo que Se va a hacer Y lo que se hará Y lo que va a suceder Podemos mirar En la historia De este joven Usa Que él era uno De los que Iban guiando El arca Ya sabe la historia Uno de los bueyes Tropieza Y Usa Mete la mano Bueno ¿Cuál fue el pecado? En una ocasión Yo pregunté ¿Cuál fue el pecado De Usa? ¿Por qué Dios Lo mata? ¿Por qué Dios Lo hiere? Lo fulmina Si el único Que quería hacer Era detener Que el arca No cayera a piso Vámonos a la palabra De Dios Rapidito ¿Por qué tiene Tanto poder La palabra? Escucha La palabra No puede ser Quebrantada Y vamos a ir Al libro de Josué Capítulo 3 Escucha ¿Por qué Dios Le quitó La vida Usa? Josué Capítulo 3 Verso 3 Y mandaron Al pueblo Diciendo Cuando vean El arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y los levitas Sacerdotes Que la llevan Vosotros Saldréis De vuestro lugar Y marcharéis Y marcharéis En pos de ella A fin de que sepáis El camino Por donde Habéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes Y ahora Por este camino Pero entre vosotros Y el arca Entre vosotros Y ella Haya una distancia Como de dos mil codos No se acerquen A ella Estamos hablando Más o menos De una milla Que el pueblo De Dios Tenía que ir De retirado De donde Iba el arca Del pacto Ahora David sabía Esto Abinadab Sabía esto Ellos Ministraban La presencia De Dios Ministraban En el templo De Dios Ya había Una palabra Hacia donde Te quiero llevar Iglesia Se había Una palabra Dicha por Dios Un estatuto Dicho por Dios De como el arca Debía de Transportarse No podían No podían acercarse Al arca Porque Dios Enfurece Con usa Bueno En éxodo 25 Dice Harán también Una arca De madera De acacia Cuya Cuya longitud Cuya longitud Será de dos Codos Y medio Y su anchura De codo Y medio Y su altura De codo Y medio Y la cubrirán De oro puro Por dentro Y por fuera Y hará Sobre ella Una Corniza De oro Alrededor Fundirá Para ella Cuatro anillos Escucha Iglesia Ya había Una palabra Dicha Para el pueblo De Israel La palabra De Dios No puede ser Quebrantada Ni burlada Harás Para ella Cuatro anillos De oro Que pondrás En sus cuatro Esquinas Dos anillos A un lado De ella Y otros dos Anillos Al otro lado Harás Unas varas De madera De acacia Las cuales Cubrirás De oro Y meterás Las varas Por los anillos A los lados Del arca Para llevarla Escuchen Iglesia Ya había Una palabra Dicha Para el pueblo De Israel Para los sacerdotes Dios le había Dicho a Moisés Que el arca Tenía que Tenía que Haber sido Construida Con cuatro Anillos Uno en cada Esquina Le había Dicho Que tenían Que hacer Dos varas Que tenían Que cubrir Con oro Para poder Meter Entre cada Anillo Y poder Llevar Por mano De sacerdotes El arca El arca Del pacto Ahora ¿Cuál fue El problema Aquí? ¿Cuál fue El problema? ¿Cuál fue El pecado De Usa Iglesia? Bueno Ya había Una palabra Establecida El arca Tenía que ser Transportada De una manera Pero al pueblo No le importó El primer error La distancia Segundo error El arca Tenía que haber sido Cargada por sacerdotes Y dice la palabra De Dios Que David Puso el arca Sobre unos bueyes Y aquí miramos La consecuencia Dice la Biblia Que va Usa Mete la mano Y Dios Lo mata Le decía yo A unos hermanos Hace poquito tiempo Gracias a Dios Que ya no vivimos En ese tiempo Gracias a Dios Que ya no tenemos Que quedarnos Afuera del templo Allá En la calle Y solo el sacerdote Aquí enfrente Ministrando la presencia Gracias a Dios Que aunque sabemos Que dentro de la casa Hay varios usas Que han querido Quebrantar La palabra de Dios Dios ha sido Misericordioso Y nos mantiene Todavía todos Con vida Porque la palabra Es Dios La palabra es Dios Cuando tú lees La palabra Estás hablando Con Dios Es Jesús Encarnada En la palabra De Dios Por eso La palabra De Dios Dice que es viva Es viva Y eficaz La palabra Toma vida Cobra vida En la vida De los creyentes ¿Cuántas veces Hemos escuchado Testimonios De personas Que vienen Y testifican Es que yo Cuando Cuando estaba Leyendo la Biblia Era como Si estuviera Leyendo Mi propia vida El problema El problema Por el que estoy Pasando Es que la palabra Es viva Cuando tú Agarras la Biblia Iglesia Con fe Creyendo La palabra La palabra De Dios Cobra vida En ti En tu casa En tu familia Con tus hijos En tu matrimonio En tu trabajo Con tus amistades La palabra La palabra Es poderosa Porque la palabra Es la esencia Del Dios viviente Es la esencia Del mismo Cristo Resucitado Me llama mucho La atención Cuando Jesús Estuvo en el desierto Cuando se le manifiesta El enemigo Y le dice Convierte esa piedra Lo que le contesta El Señor Al enemigo Al adversario Es que No solo de pan Vivir el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Es que iglesia La palabra Que sale De la boca De Dios Es viva Y eficaz Y obra Aún en medio Del silencio Aún en medio De tu silencio Esa palabra Que salió De la boca De Dios Con tu nombre Escrito Está obrando Está trabajando Está haciendo La obra En tu vida En una ocasión Cuando Jesús Llega a Jerusalén Dice la Biblia Que Jesús Traía hambre Pero dice Que cuando llega Venían los discípulos Con él En iglesia Y miró Un árbol Frondoso De higos Entonces dice Que Jesús Movido Por el hambre Que él traía Va Y se acerca A ese árbol De higos Pero de repente Jesús Se da cuenta Que no era Temporada No era La temporada Del árbol De dar fruta Pero yo estoy Seguro Que esto Que hizo Jesús Fue para Un aprendizaje Para los apóstoles Porque dice La Biblia Que cuando Jesús Se da cuenta Que no era Temporada De higos Jesús Le dice No vuelvas A dar fruta O fruto Al árbol Sécate Y dice La Biblia Que se retiraron De allí Y siguieron Su camino En eso Llegaron Al templo Cuando llegan Al templo Se da cuenta Jesús Lo que sucedía En el templo Ya saben La historia Empieza Jesús A regañar A exhortar A toda la gente Que estaba Haciendo negocio En los atrios De la casa Del Señor Pero cuando Termina Lo que estaba Haciendo Dice que El siguiente día Por la mañana Saliendo Una vez más De Jerusalén Pedro se da cuenta De algo Pedrito Se da cuenta De algo Se da cuenta Que la higuera Estaba seca Y la Biblia Dice Iglesia Que cuando La higuera Se secó Se secó Desde la que Esto es para Los que creen Esto es para Los que tienen fe Esta es una palabra Para los que Pueden creer Solamente Esta es una palabra Para los que Vienen a la iglesia Con expectativas Con un corazón Dispuesto Con una mente Dispuesta Me ministraba El Señor Lo que sucede Pastora Es que el Señor Cuando suelta Una palabra Para alguien Aunque tu milagro No suceda Al instante La palabra Que se soltó Esta palabra Que tiene vida Esta palabra Que es eficaz Esta palabra Que es más penetrante Que todo espada De dos filos Aunque no se te Manifiesta Al instante Mira dice La Biblia Que fue Hasta el siguiente Día Saliendo De Jerusalén Que Pedro Se dio cuenta Que la higuera Estaba seca Hasta la raíz No porque hoy No suceda Nada contigo No quiere decir Que la palabra No tiene poder Yo te aseguro Sin error Equivocarme Que esa palabra Que ya se te Tu vida Desde la raíz Ah pastor Es que hace mucho tiempo Que yo estoy Padeciendo De lo mismo Déjame decirte algo El Señor Está trabajando Contigo Desde la raíz Ah Oh pastor Pero es que Tengo mucho tiempo Ya Con esta enfermedad Con esta Ah Este cáncer Esta diabetes Ah Este problema Intestinal En los riñones Déjame decirte algo Iglesia El Señor Está trabajando Con tu problema Desde la raíz El Señor Cuando hace algo Lo hace bien Desde la raíz Aunque la higuera No se secó Al instante La Biblia Nos enseña Que la palabra Que salió De la boca De Jesús Es viva Y eficaz Y más penetrante Que toda espada De dos filos Escucha iglesia Aunque la Biblia Nos enseña Que cuando Jesús Suelta la palabra Y el árbol No seca Instantáneamente Pero dice la Biblia Que al siguiente día Que el árbol Estaba seco Yo no sé Para quién Será esta palabra Pero a veces La vida Viene a ser Un proceso A veces A veces Es complicado A veces Es sencillo Pero yo te vengo A decir hoy Iglesia Yo te vengo A decir hoy Que aunque La palabra Que se te soltó El día de ayer No provocó Nada en tu vida El día de ayer Para mañana En la mañana Aleluya Ya el árbol Estará seco Hasta la raíz La iglesia Todo el tiempo Tiene dos opciones Una Creer a la palabra Creer a lo que Jesús te está diciendo Creer a lo que Dios te está diciendo No creerle Y regresarte A tu casa Así como llegaste Con el mismo problema Entonces Aunque la higuera No se secó Al instante Podemos mirar El poder de Dios Trabajando En esa higuera Haciendo la obra Cortando la raíz Podemos mirar La palabra Afectando la raíz Porque tal vez No se Tal vez Si la higuera Se hubiera secado Al instante Solamente hubiera sido Algo superficial Algo solamente Por afuera Pero es que el árbol Que no daba un fruto Se corta Tú miras Iglesia Si tú solamente Estás mirando Silencio Alrededor de ti Eso no quiere decir Que la palabra Que lleva tu nombre No está trabajando La palabra La palabra Gracias.